La camioneta está abierta también Ah, está rara Ah, sí Ahí sale el avión, Manu Ahí sale la brisa ¿Dónde está la brisa? ¿Dónde está la brisa? ¿Dónde está el barrio del mar? ¿Dónde está el barrio del mar? ¿Dónde está el barrio del mar? Gracias por ver el video. 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 Gracias.